Suahiri, Kenia, eso es adiós en Suahili. Pues adiós Kenia, por ahora vamos a un destino, pues que no sabemos bien qué esperar, va a estar muy interesante. Vamos a un país en conflicto, llamémosle. Creemos que va a ser una aventura que nos va a abrir los ojos a muchas cosas. Esto va a estar muy muy interesante, a por ello. Por si se lo preguntaban, claro que sí, obviamente también trajimos a Walter White a este viaje, al buen Heisenberg. Aquí anda con sus guardaespaldas la cebra, la jirafa, el elefante y el león. Vamos a volar en Kenian Airways, ¿qué tal? Primera vez que vuelo en esta, creo, creo que es la primera vez que vuelo en esta. También es la primera vez de Walter. Walter ya está conociendo muchas aerolíneas, demasiadas. Envidiable el Walter. Oigan, guau, ¿eh? Bueno, estamos en Sudán del Sur. Hoy estuvimos más o menos viendo las calles y así. Sí está contrastante, ¿eh? Sí es un país muy 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 diferente. Voy a grabar cosas para compartir. Digo, igual obviamente porque estoy grabando videos, pero aquí la gente se asusta muchísimo de las cámaras. O sea, la policía llegó dos veces. O sea, una vez se llevaron a mi guía a la oficina casi, casi arrestada. Y eso que yo antes de llegar saqué un permiso de periodista para grabar y todo, pero es que es el país más joven del mundo y uno de los más pobres. De hecho, ciertos datos dicen que es el más pobre del mundo. Entonces, es muy complicado todo. Les dio curiosidad. Pues, metas a investigar tantito eso en el sur. Si ese es un territorio peculiar, llamémoslo. Es interesante, es contrastante. Ahí les voy compartiendo. Vamos a estar acá varios días. Va a estar buena la aventura.